Buenas noches, Maravillosa. Quiero felicitar y mandar un fuerte abrazo a ustedes dos, a lo que son los Bintinela, no solo en Argentina, sino que en el mundo, por ese amor y dedicación al oficio, a la música, a dibujar sonrisas en la gente. Para mí fue realmente una experiencia inolvidable cuando la veo, poder filmar con ustedes esa bella historia de amor. Les mando un beso muy, muy grande y espero que disfruten esta noche todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!